Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco. Y aquí estamos con este virus Roland Wright, el clásico que crece un poco más con esta versión Roland Wright, y encima, además, tenemos la suerte, el honor y el placer de estar con los autores, con Paloma, ¿qué tal Paloma? Y con Abraham. Paloma y Abraham han venido a enseñarnos un poco este virus, a jugar con nosotros, con Pilar, conmigo, y con Jota que está grabando y que no va a jugar, lo siento Jota. Hola, ¿qué tal? Tú juegas contra los que ganen, contra los seleccionados. Y nada, ya tenemos repartidas las cosas, tenemos los dados sobre la mesa, tenemos la hojita, que es esta hojita que veis aquí, tenemos un lápiz, todo esto viene en la caja, en los lápices, las hojitas, los dados, y las cartas ya preparadas sobre la mesa. Y si os parece, yo os dejo la batuta para que nos vayáis contando cómo se juega este virus, y podamos hacer la partida de este juego que saca Trangis Game, que ya está en tiendas, o no, porque quizás se haya agotado cuando veis este vídeo, porque se ha vendido súper bien. Pero bueno, si se ha agotado, volverá. Bueno, pues cuéntanos, ¿quién arranca? ¿Paloma? ¿Bran? Vale, pues os explico un poco el contexto del nuevo virus. Estamos en el hospital de Nuestra Señora de Trangis, y hay una nueva oleada de virus que tenemos que combatir. Para ello tenemos una serie de cartas, que básicamente es la zona de colores, que son de ensayo clínico, la zona de laboratorio, la carta de acceso prioritario, que será la de jugador inicial, y la carta de muestras contaminadas. Y cada uno de nosotros tenemos nuestra hoja, donde tendremos que ir tachando, según coloquemos los dados en las cartas, los resultados para obtener combos, y así atacar y vencer a los virus. Qué bueno. Abraham nos va a explicar ahora cómo se juega. Vale, pues la forma de jugar es que todos los dados van a coger sus dados con un color, los van a tirar todos a la vez, y por orden de turno, que le va a determinar el acceso prioritario, ese jugador que tenga esta tarjeta va a ser el primero que coloca dado, y entonces en orden de turno iremos colocando los dados en las cartas. Podemos colocarlo en las cartas que queramos. Y la forma que jugamos es, cojo mi dado, lo pongo en una carta, y me tacho ese número en ese color de la carta de mi hoja correspondiente, en este caso un 2 azul. Estas cartas funcionan de una manera y estas funcionan de otra, que ahora vamos a ver. El siguiente jugador que se ponga aquí va a tachar la suma de los dos dados, no va a tachar el 2. Si este jugador se pone aquí, tacharía un 3 azul, porque la carta es azul. Y estas 4 cartas funcionan exactamente igual, ¿vale? Es decir, cuando ponemos el dado tachamos, siempre. Y cuando ponemos el segundo dado, tachamos la suma del jugador. Siguiente. Si pones un número que ya no puedes tachar porque ya tienes... En el juego, cuando no puedes poner un número, no puedes poner ese dado. Si ese número ya lo tienes tachado de antes, no puedes poner el dado. Y sería una muestra contaminada. Bueno, sí. Y estas cartas laboratorias funcionan diferente. Aquí vamos a ir poniendo dados, pero hasta que la carta no esté completa, los dos jugadores que hayan puesto dados no van a tachar la suma de esos dados. Si yo pusiese este número aquí, hasta que aquí no se pusiese otro dado, ya sea yo u otra persona, no tacharemos la suma. Y aquí se tacha la suma, pero esa suma se tacha en esta zona de aquí. ¿Vale? Son las cartas laboratorias. Estos nos van a dar o tachar cualquier número gratuito de aquí, o nos va a dar un comodín que se señalan aquí haciendo un circulito. Los comodines nos van a permitir durante el juego, si lo gasto, cambiar el número del dado por el número que yo quiera. Si yo tuviera un 3, gastaría el comodín y le haría un 5, o lo que yo quisiera, lo que me interesase en ese momento. Los números de las tarjetas de colores se tachan en su color correspondiente. Si estamos en el ejemplo de azul y tachase aquí los números azules, cuando hago una fila, este icono de aquí me indica que puedo tachar cualquier otro número del verde, y si hago una columna, pues lo mismo. Si aquí me indica que me indica que voy a tachar otro cual número del verde. La gracia del juego está en que si yo tacho aquí y me da un verde, y aquí tacho un verde que me da otro color, pues puedo ir haciendo combos para ir tachando más números con un soldado. Me gusta, me gusta eso. Eso está muy guay. El primer jugador que venga al laboratorio se va a llevar la carta de acceso prioritario, para en la siguiente ronda ser el jugador inicial. ¿Vale? Vale. Luego, cualquier dado que no hayamos podido colocar en nuestro turno, que no hayan podido colocar por la regla que hemos dicho, de que si algún número está tachado no podemos poner el dado, esos datos van a venir aquí. Muestras contaminadas. Eso es. Los dados que se queden aquí, y los dados que en el laboratorio se queden solos, si esto pasa así, y esta carta se queda con un solo dado, este dado y este dado, se van a apuntar aquí, en las muestras contaminadas. ¿Vale? ¿Se apuntaría un 1 y un 5 o la suma 6? Sí, la suma. Bueno, es lo mismo. Desde el mismo jugador es la suma. Todos los dados que tengas aquí y aquí puestos, en el punto negativo hasta final. Vale. Y al final del juego se van a sumar los puntos que se ponen aquí, en cada zona correspondiente. Esto de aquí es son que el jugador que primero tache una zona entera de estos colores, se lo avisa el resto de compañeros y va a ganar 5 puntos y los va a poner aquí. Ese icono de aquí. Si dos jugadores en el mismo turno tachan el cuadrante entero, los dos jugadores se van a dar los 5 puntos. ¿Vale? Y estos de aquí son los comodines que si no los usases te dan 3 puntos hasta final de la partida. Y estos son los puntos negativos. Sumamos todo y el que más puntos tenga ha ganado. Vale, perfecto. Interesante. Guay, nos queda alguna cosilla más por sacar y imagino, ¿no? Bueno, y nos hemos dicho también que el juego es para 2 a 4 personas, de unos 20 minutos de duración y a partir de 8 años. Y entonces cada jugador tiene su propio set de dados de un color, que nos señalamos arriba la hoja para no olvidarnos una vez que los coloquemos, y también el número de rondas varía dependiendo de cuántas personas jueguen. Ah, para eso está esta parte, ¿no? Sí, un indicador superior también donde lo pone. Y como somos 4 jugadores, seríamos 8 rondas. ¿No lo sé por qué, verdad? Muy bien. 8 rondas. Me son los deberes. Yo tengo una dudilla. Es que como si es madrileño, ¿se juega en el sentido de la aguja de reloj o en el contrario, de la aguja de reloj? Nosotros lo hicimos pensando en el sentido de las agujas del reloj. Ya sabemos que el virus original es a la derecha, pero es verdad que cuando éramos pequeños los juegos se jugaban todos hacia la derecha. Los juegos de cartas, pero era racional. No en todas las comunidades autónomas, no en todos los sitios de plan, se jugaba igual. Bueno, pues todo lo hemos estandarizado y es sentido al cabo del reloj. Bien, bien, bien. Vale, perfecto. Un poco más. Es un juego que como tiene mucha interacción, vamos a estar todos muchos pendientes de todos, los lados que tiene cada uno, los que está hecho a cada uno. Entonces, por lo tanto, es un juego que cuantos más jugadores, siempre va a ir mejor. Vale, genial. Vale, pues tiramos todos los lados y comenzamos. Bueno, vamos a intentar, explicamos las cartas que han salido. Estas cartas son aleatorias y hay varios, varios diferentes. Esta nos está indicando que este dado debe ser impar y este dado debe ser par. Y esta nos está indicando que este número debe ser mayor que este. O igual que... O igual, sí. Es un poco diléxico con ese. Me pasa a mucha gente, yo no sé por qué lo siguen utilizando. Vale. Lo den el otro. ¿Quién tiene la tarjeta iniciada al principio de la partida? El que queramos. Pues venga, el último ya está en un laboratorio. Venga, ¿quién ha estado en un laboratorio recientemente? No, no es. Estamos en su casa, que empiece a pintar. Venga, pues yo tengo la tarjeta iniciada. Vamos, vamos. Vale, pues yo me voy a venir al 5 azul. Lo tacho. Aquí en azul, el 5. Muy bien. Pues yo... 5 más 5, 10. Yo me tacho el 10 azul. Muy bien. Muy bien. Pues yo me voy a ir aquí, poniendo un 6 para luego empezar. Para la malla, se lleva su acceso operatorio para la siguiente. Fácil, no, fácil. Fácil, no, fácil. Fácil, no, fácil. Fácil, no, fácil. Fácil, no, fácil jugar, eh. Venga. Pues yo te voy a poner este. Y así hacemos este. Vale, pues entonces ambas tachamos un 7 de la zona del laboratorio, que es un tachón gratis. Sí. Mucho conchabeo. Es todo. Mucho amiguin para ella. Pero es muy pronto porque ahora mismo, pues... Es aleatorio. Yo creo que sí. Este juego también lo que tiene mucho es lo del con orejas. Pone el dado aquí. Sí. ¿Por qué no vamos los dos con un 5 aquí? Pues voy a poner el 1 al amarillo. Ese dado no me interesa. Vale. Uy, ya lo he puesto en el rojo. Calla. Uy, ya lo he visto aquí el amarillo y me he liado. Pues... Está grabado, ¿eh? Así es fácil. Así es mejor. A mí la huella. Vale, para que se vea un poco la gracia que tiene un poco el juego, voy a poner este 5 aquí. ¿Vale? Y así estoy forzando que el único lado que se pueda poner aquí... Sea un 6. No, al revés. Al revés. Así, mejor. A un 5 o un 6. Ahí. Eso es. Así. Vale. Por ejemplo. Vale. Yo podría ir, pero no me interesa el tachón gratis todavía. No me interesa el tachón gratis. Un 7 rojo. Muy bien. ¿Vale? Un 5 verde. Un 5 verde. ¿Vale a ver cómo está? Sí. Pues yo me va a quedar el 9 verde. Muy bien. Ahora sí lo pongo el 9 verde. Este es verde y este es el 9. Ay, qué cierta persona está ahí como en peligrito. ¿Otro amarillo? Yo. Qué calculado, Gal. Como siempre me pasa. Eh, lo siento mucho, Gal. Lo sé, lo sé, lo sé. No me veas amarillo. Lo sé, lo sé. Pero yo puedo gastar este comodín. Puedes. Claro. O comerme los puntos, porque esto es menos 3. Tú y él. Hmm. Menos 2 y el otro menos 5. Ah, pues mira. Pues yo menos 2. O sea, es que me compensa más que perder el comodín. Así es que este está ok. O sea, lo he tachado, pero no lo he tachado. Vale, pues yo me pongo un menos 5. Esto va a muestras contaminadas. Porque nadie... Sin pul. Nadie me ha seguido la gracia. Pues ya está la primera ronda. Siguiente. Pues ahora me voy a quedar. Me voy a quedar un par de borradores virus, por si acaso. Esto no viene incluido porque no se puede hacer. Visto que he estado torte antes. Para poder la explicación, primera partida. Si hubiese jugado yo, a mí no me pasaría. Pues veas tiradas, ¿eh? O no veas, ¿eh? Me voy a hacer un personaje de B&B con esto. Venga, voy. O el Pathfinder. En Pathfinder no se tira, tío. Ya le doy. ¡Bua! ¡Qué ruina! 3 azul, pues... Voy a enfocar el juego. Ya está bien de remolanear por ahí. Ya está. He ido a jugar el 3. Yo voy a poner aquí el rojo. Ojo, ¿eh? El 6. ¿Se acuerda al juego de Inicien? Sí. Sí. Y lo que Piru es mi amigo. Le van a poner un 2, ¿no? Ahora digo, ¿eh? También lo vale. Un 1, es un comodín, ¿no? Sí, sí, por eso. ¿Te gusta? ¿Qué sí? Me gusta, me gusta. Claro que sí. Están compensados, ¿eh? Esta persona... Mira, yo vengo aquí con... Aquí la por ella, Piru. El 4 no. Mira, ya está, ya está ahí. Ahora sí, es que me toca, ¿no? Vale, vale, vale. Y si 3, 9, azul... Me vale. Fenómeno. Y si 3, 9, azul... Perfecto. Muy bien. Vale, pues... Yo voy a poner... Yo voy a poner... Estás dudando, ¿eh? Mira, se le desagilumo, se le desagilumo, mira. Venga, pues es 5 amarillos. 5 amarillos. Os estoy dejando números muy jugosos. Ojo, ¿eh? 9 amarillos. ¡Qué rápido ha sido, eh! ¡Qué rápido, qué rápido! ¡Uuuuuh! Por lo que sea. El 1 verde. A ver. A ver, a ver. Pues yo no puedo poner el 5 verde. Ah, si es que no me queda otra que el 4... ¿Va a usar el comodín? No, no, no lo voy a usar. Todavía no, mira como bien, se me ha comido. Eh... Mmm... 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 Lo pone ahí con la intención de que alguien ponga un 4 menos aquí. Pues yo me llevo el 6 verde. Así que lo puedo apuntar aquí. A mi enemigo. ¿Qué me hace? Mira, pues un 6 como ese. Los dos son 6. ¿Otro comodín? Otro comodín. ¿Si me estoy regalando comodines? Comodines. Guay. Pues ronda 2 terminada. Muy bien. Yo lo he echado ahí. Qué velocidad. Se ha rapidito. Las primeras rondas son rapiditas. Luego ya... Claro, luego ya tiene mucho tachado. A ver de dónde saltan los combos. Ya me pongo ahí el 3 verde. Vamos al 3 verde. ¿Cómo vas? Vamos a comenzar a ver al 3 verde. Pero vamos rápido. Ya, ya, ya. Menudo. Que lo tienes, eh. Bueno, bueno. O sea, no es fácil. Yo, un 5 amarillo. Pregunta a lo mejor tonta. ¿Yo puedo poner un sitio donde hay un mismo lado? Sí, sí. Sí, sí. Por saberlo solo. No, que lo vaya a hacer. Mira. Aquí también puede hacerlo. El 7 amarillo. 7 amarillo. 4 azul. Te lo has dejado atando, ¿eh, piro? Pues el 6 azul. Aquí. Mira, mira, mirad cómo piensa, ¿eh? Sale ahí... Hubo. Siempre intento hacer... Hacer lo que no. Hacer el mal, ¿no? Hacer el mal. Me sale solo, me sale solo. Lo siento. Hacer el mal. ¿Cómo le gusta? ¿Cómo le gusta fastidiar? Pero a malas va él, porque... La interacción negativa, realmente. La mente apena un poco más. Sí. 6 rojos. Para los espectadores peón, ¿qué se puede hacer? Lo que está bien hecho y lo que está mal hecho. 12 rojos. Ahí ese 12 rojo estaba muy jugoso, ¿verdad? Sí. Es que los altos son muy... Se ha dejado paloma... Yo voy a coger el 7 verde. O sea, si antes lo pregunto, antes lo utilizo. Yo sabía, yo sabía que te iba a llegar. Así que bien, bien, bien. Ya es completa... No, te falta una. Nada, no. Me queda mucho todavía. Vale, voy a poner uno en dos sitios. Por lo que sea, lo voy a poner aquí. Qué maldad tiene. Venga. Pero aquí... Ya está. Tachamos el 2. Por lo divertido que es... Espera, que yo voy a hacer... ¿Este? ¿Lo puedes poner? Sí. 2, 4, 6. Sí, puede, sí. 2, 4, 6. Pero ya tiene 7 tachado abajo, ¿no? Ah, bueno, es verdad. No lo podría poner. Porque tengo el 7 tachado. No puede. Pues lo voy a cambiar... ¿Es que es el comodín? Espérate, espérate. A ver, a ver. No, me quito el comodín. Me quito el comodín. Ojo, ¿eh? Sí, 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 sí. Eso sí. Y me tacho. Y... ¿Qué sumo yo aquí? 2, 3, 4, 2, 3... Que me tacho. Venga, el 3. Venga, el 3. Sí, sí, sí. No, no me he dado cuenta. Que me tacho está rilo, eh. Bien, a la trampa, eh. El 3 no puedes. Tienes un 4. Tienes un 2. Ay, es verdad, es verdad. Jolines. Perdón. No, no, no pasa nada. 2, 3, ¿ves? Pero yo sabía que sumaba 3. 2 y 1, 3. Exacto. Ahora sí. Vale, muchas gracias, Pilar. No cacho un 1, ¿eh? Fíjate, ¿eh? No cacho un 1. Un 1 muy malo. A ver. Y el cual inicial... Ahora me voy a tachar este, que es el 8 azul. Así se lo dice. Voy a tachar 1 amarillo. Que no tenía ningún amarillo, pues este. Sí, los santos. Tachar los santos es una buena idea. Sí, porque no dependen solo de ti. Sí, no, depende de otro lado anterior. Bueno, bueno, bueno. Bueno, 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 bueno. A ver qué juega. 3 amarillo. 3 amarillo. Y me hago una columna muy bonita. Ahora después me enseñaré los tarjetos, ¿vale? Para que vean cómo ha quedado. Vale. Pero me empieza a pensar, ¿eh? Antes he ido rápidas jugando, pero ahora ya... Venga, yo un 6 amarillo. Vale. Pues yo necesito... ¿Qué necesito? Un 1 azul. Un 1 azul. Aquí te has hecho el combo ya. Te has tachado esto. Sí. Pues tachate el... O sea, si quieres tachate el ese para acordarte. Vale. Pues ese 1 azul, si le sumo un 3, lo convierto en un 4, que me gana esto. Me permite tachar una línea roja, que voy a tacharme el 12, que son los que más miedo dan. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, tío. Tengo aquí todo... Tiene puntito de caramelo todo ahí, ¿no? Ya. Pues... Viendo los números que hay. Pues aquí es... mayor que este, ¿no? O sea, tiene que ser un 2 o menos el de al lado. Igual o mayor tiene que ser. Vale. Yo voy a ver si hablo con alguien. Alguna de esas personas lo... A ver, tú hemos dicho que ya tienes el 7 de tachado, ¿no? Sí. ¿Tú tienes el 7 de tachado? No. No. ¿Y el 5 tampoco? Tampoco. ¿Te gustaría luego venir aquí conmigo? Voy a ponerlo. No, no. No lo pensaré. Se pone y coge jugada inicial y le das negocio con Pico. No, no. El jugada inicial es el amarillo. El amarillo, sí. El amarillo, es verdad. Pero... ¿Lo puede coger? Ah, no, Pilar no puede. No, 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 no. Yo voy a poner este aquí. Lo voy a pelar muy... Es caído. Es caído. No me gusta. A ver, no me queda otra. Me tacho este que me da uno verde. Ojo, eh. Mira, 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 mira. No, no, no es un combazo. Este es un como pequeñito, como digo yo. Y ahora me voy a este. Me han dejado convocionados. Te voy a tirar el lápiz. Es malísimo. Es malísimo. Dios mío. Pues ha sido bueno, me parece muy bien. Muy bien. No, aprovecha ese. Sí me ha gustado. Si es que al final... ¡No, así te lo tengo! ¡Oh! ¡No pasa nada! ¡Se lo has hecho tú! ¡Se lo has hecho tú! ¡Veamos a su que la hidrola! Estoy tonta porque estoy fijándome más en lo de los demás. Está perfecto. Y ahora yo tacho una cosa. Pues vamos a ver qué tacho. Pues no tacho nada. Voy a tachar. No me he cabreado. Voy a tachar, a ver, tachar. Pues Pilar, ¿qué prefieres? ¿Rosjo o verde? Sí, es amarillo. No, Paloma, ¿Rosjo o verde? ¿Qué prefieres? ¿Qué? ¿Qué prefieres rojo o verde? Me da igual. ¿Segura? Sí. Venga, verde. ¡Ojo, eh! Qué negociación ahí, más tensa. Ya te digo. O sea, ¿esto qué es? Bueno, bueno, es que sí, el 4 rojo ya lo tengo. Bueno, es que estamos entrando ya en peligro, ¿eh? 7 verde. Vale, a mí no me viene mal. No le tengo, así es que bien. Queda bueno el 4 rojo también. Todo es muy alegre. ¡Ojo, eh! Estamos todos muy felices de momento. Como modelo de los combos, ¿eh? Me parece súper divertido. Sí. Súper divertido me parece esto. Estás de anillo, ¿eh? Estás de anillo, ¿eh? Sí, ahora hemos acabado la 4. Sí, sí. Va a venir y te va a ir. Esto vuela, verás tú. Estaba volando, ¿eh? Sí, vuela. No, 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 no. Espérate, que entre lo tonta que estoy y que ya se aprieta esto... A ver. Aprieta, pero no ahoga. Dos amarillos. Dos amarillos. A ver. Yo sé tuve amarillos primero. Ya. No te uso amarillos. No. Un 3 rojo. 3 rojo. Ajá. Se está quedando la cosa ahí interesante. Rojo, rojo, que te cojo. A ver. 4, 3, 7. 9, el diamante. 3, 1, 4. Un poquito tiene. No, no. No, no está. Sí, ahora la amarilla. Un poquito ha sido yo. Sí. Un poco para abajo. No soy tu amiga, ya, Abraham, que lo sepas. Ahora no, ¿eh? 6. Según la ronda, ¿no? Y Piro, ¿qué va a hacer? Buena pregunta. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo? Buena pregunta, buena pregunta. Porque hay cosas muy interesantes por aquí. Muy interesantes. Y... Es que al verde lo tengo un poco regu. Bueno, podría venirme aquí al 1. Es que no puedo hacer más. ¿No quieres? ¿No quieres hacer más? No puedo, no puedo. Porque ese ya lo tenía cogido. Ahí, bien, ahí, bien. Se queja por el 1. Ya. Un 5 a verde. Bueno, yo voy a ir aquí, ¿vale? Juega inicial. Hay muchas opciones para el mundo. 5 o menos. 5 o menos. Pues yo me voy a ir al otro lado. Ojo, ¿eh? 4, 3, 7 el rojo me vale. No lo veis, ¿eh? Pero sale el humo de las cabezas. Sí. Total. Pues nada, me voy a meter aquí con la 6. Ojo, ¿eh? ¿Qué es lo que hay? Eso es muy peligroso, Piro. No, no, no podía hacer otra cosa. Hombre, gastando un comodín es sí, pero me lo quiero a horror de momento. Es de la paloma, ¿no? No te va bien un 8 ahí para un comodín conjunto. O sea, me va a... Para mí sí, para ti, ¿no? Que ganes tú un comodín no me gusta nada. Bueno, pues nada. Ojo, ahí, Piro. No me gusta nada. 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 Que ganes un comodín. Yo podría ir conmigo misma, pero voy a ir aquí, ¿no? Un 11 puedo, ¿no, paloma? Qué cobarde. No sé, qué cobarde. Tachamos el 11. El 11. Pues mira, esto, que me he dado un tachado. Pues vamos a ver. Pues aquí al amarillo, que me permite tachar un verde. Yo también. Va a ser este, que me permite tachar un rojo. Ojo, no, con más red. Va a ser este de ahí. Sí, es que ahí están los combos. Va a ser este, este de ahí. En los tacharáticos. Muy bien. Que eso es un 7 otra vez. Es un 6. Vale. Pero, no, espera, no lo puedo poner. No, porque yo lo tengo. Así es que, lo siento. Ponte ahí patápico. Patápico. A ver si puedo. No. Sí, 3, 9. Sí que puedo. Uy, uy, uy. Bien jugado, mira. Sí que puedo. Muy bien, bien. Pero ya la tenía. A ver. No nada, me como un cinquito. Muy bien, muy bonito. Pues comienza ronda 6. Me ha salido bien la jugada. Empezamos a andar en terreno delicado. Exactamente. Sí. A ver. ¿Hay algo que puedo atachar? Un 4 verde. Un 4 verde. Vale. Pues yo lo tengo claro. Un 2 rojo. Un 2 rojo. Sí. Y hago combo aquí. Hago el amarillo. El amarillo me voy a atachar el 9. Perfecto. Vale. Tengo 3 rondas. Tres rondas. Un 8 verde que me permite hacer línea y tachar un azul. Y el azul va a ser el 7. Dejando ahí el 8. Yo hago en un amarillo. Que me hago también aquí una línea. Tachar un azulito. Puf, que mal llevo el azul. Bueno, mal llevo varios perros. Es que... El azul sobre todo. Ya está. Pues... Un 5 azul. Vale. Pues, 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 pues... Pues, pues, pues... Jugador inicial. Ahí está. Gracias. Pa' ti pa' siempre. Yo tacho uno de mis comodines. Y voy a transformar este 5 en un 3 para cogerme el 8 azul. Que me completa la línea y me da el amarillo. Y el amarillo lo voy a poner... Pues, yo creo que aquí en el 9, por ejemplo. Joder, ¿tiene todo lleno ya? Yo este 2 voy a gastar también un comodín. Para poner un... Eh, no. No hace falta que me haga, ¿no? Depende de dónde lo vayas a poner. A ver, es que es el comodín. Que soy torpe, efectivamente. Es un 7. Bórrate, si quieres. Un 7, que es un cualquiera. Que me tacho un amarillo. Que me da otro amarillo. Y a ti, a ti, a ti, a ti, a mí me ha matado. No, a mí me ha matado. Porque el 7 sí le tengo. Cuidado que este está seguro de rellenar el amarillo, eh. Ojo. No lo digáis. Ojo. No lo digáis. Que no lo estoy mirando. ¿Ya? Sí, sí. Bueno, a ver si alguien... Ya está. Pero tú no. Tú tienes el 7, tacho. Ya empezamos. Bueno, lo pongo aquí. No, espera. A ver. Sí, que no puedo poner el 3 rojo. No puedo hacer nada más. ¿Qué hago? No puedo, no puedo. Más que eso me quito... Me lo como. O sea, es que lo tengo claro. A ver, a ver, un segundo. Te comas José. A ver. Sí, lo puedo... No, no lo puedo poner porque ya tengo el 7. De hecho... Lo puedes poner aquí. Tiene el 7... Es que también le tengo el 7 rojo. Pero el comodín no tiene. El 8 rojo. Sí, sí tengo. El 8 rojo. Este sería el 8 rojo. Ay, es verdad. No sé por qué se me ha metido... Que era el 7. Vale. Pues te lo he dicho yo porque era el 6 más 1. Sí. Vale, ya está. El 8 rojo ahí. Aquí. Eso sería el 2. Bien, bien. Yo lo tengo. Bien, Piru, bien. Es lo que me queda. Vale, tacho una cosa. Venga, voy a tachar... Yo qué sé. Este es el que más amortizo. Este no. Pero... Este no da lugar. Venga, va. Pues este. Este 5. Para tachar un amarillo. Que va a ser este. De nada, gracias a mi generosidad estáis ahí tachones. Mira, Less. O sea, es que es tremendo. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Esto es lo que ya vi. Tacho el comodín. Va a poner un 6. Que hacen 7 amarillos. Mira, mira. Atención. Ya, ya, ya. La cura o la enfermedad amarilla. Entonces yo me llevo los 5 puntos del amarillo. Muy bien. Muy bien. Nadie más lo puede llevar. Me tacho un rojito. Pues nos lo tachamos. Que ya ves tú. Y me tacho un azul. Ya no se puede. Que me da. Ya no se puede. Que me da otro azul. Cuidado que no para, eh. Que me da hasta aquí. No es así. Está... Ya. On fire. Cuidado, eh. O sea... Voy muy mal. ¿Qué vas, qué? Muy mal. Pues nada, quedan dos rondas. Dos ronditas. Madre, madre. Dos rondas y poco que tachar ya, eh. Cuidado. Pues yo es que no sé qué hago con mi vida. Que me quedan con mi valión. O sea que... Joder, qué tiradas. O eso. Vamos a ver. Qué me hace falta. Bueno, ya está bien. Ya está bien. Ya está bien. Ya está bien. Ya está bien lo que aquí se daba. A ver. Pues nada. Dos azul. Venga, seis rojos y un cuatro hacen diez, que me da de tachar otro rojo, que va a ser este. Muy bien. Cuatro azul, que me da de tachar un rojo. ¿Qué hacemos? Buenas preguntas, con tu ganas ahí. Ya. Me vale y me vale. Pues... A lo mejor puedo. No. Venga, voy a ser buena. Pues cuatro y uno, cinco. Para verte. Vale. Pues T3 lo voy a poner aquí. Esto que sea mayor, ¿no? Sí, tiene que ser tres o más. Sí, pides un mayor. O sea, si yo voy es un nueve, que es un comodo. Y esto va a partir. Sí. A ver. Un seis o uno. Venga, voy porque me interesa, no porque pido. Nueve. ¿Lo tienes tachado? Sí. ¡Ay, qué pena! Lo siento. Me ha gustado, me ha gustado. Vale. Pues... Tres amarillos, que me hace tachar uno rojo. Uno rojo, que me hace tachar el nueve. Este, que me da uno verde. Y voy a tachar el seis. Venga, aquí. Vale. Ojo. A mí, a mí, qué mucho. A ver, a ver, a ver, sí. La otra forma, el cinco. A ver, ya verás, ya verás. Cinco y tres, ocho amarillo. Lo coloco aquí. Esto me da que tache uno rojo. Pues voy a tachar este de aquí. Que me permite tachar otro rojo. ¿Vale? Que voy a tachar este de aquí. Que me permite tachar uno azul. ¿Vale? Que voy a tachar, pues, yo qué sé, pues, este uno. Maravilla. Vale, o sea, voy a tachar. Baja lo mal. Sí, 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 total. ¡Vaya jugada! Que tenga poco para tachar, ¿eh? Madre. ¿Qué haces, chico, Paloma? ¿Eh? Tres y cuatro, pues, lo que quiera. Con nuestra vida. ¿Qué quieres? Ahora pactar. No, tenemos que pactar, porque te lo vas a comer. Pactar con el diablo. Bueno, yo tengo comodines, ya veré. O nos lo comemos los dos. No, no. O hacemos algo. ¿Qué? ¿Pero qué quieres? ¿Qué quieres tachar por ahí? ¿Qué quieres tachar por ahí? A ver, tengo tachado el dos, el siete, el nueve y el once. Mira. Esto te va a gustar. A ver, propon. ¿Qué propones? Te voy a poner un comodín. Te voy a poner un cuatro. Muy bien. Estupendo. Hemos salido cuatro. Más un uno cinco. Eso es. Y vamos a otro comodín. Eso es. Venga. Amigos. Trato hecho. Hemos salido del apuro. Pero con tanta cosa es que al final no tacho. No tacho. ¿Ya está? ¿Qué chica es ronda? Pues, si no me equivoco, la última. O sea, qué bien. Ojo, ¿eh? Última ronda. Tintintintin. Bueno, bueno, bueno. Me he dado que le prenda porque voy mal. ¿Ya me das tú? Sí. Qué nervioso. Tenía yo un combo pensado y se me ha olvidado 6 azul Que me haya tachado un amarillo Como está tachado ya, pues Espera Eso no hace nada Ah, sí Ah, sí, 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 mira Atención El 1 rojo Que entonces me da un amarillo Que me tacho el 3 Que me tacho otro rojo Que va a ser este Que me da otro amarillo Muy bien Y para contar Muy triste Madre mía Vale, pues La que me tengo un poco fastidiado soy yo A ver 3 ahí Pero está ocupado Vamos a la aventura Como tampoco me vale Bueno, sí Un 6 rojo Un 6 rojo Que me hace tachar 1 verde El 4 Me hace tachar 1 amarillo Y hasta aquí puedo llegar Yo le pongo el 3 amarillo Pésalo bien, eh Los que han bocadado ya ¿Otro pacto? ¿Qué es esto? A poco sí El 10 Mira Venimos aquí para tachar Un 10 gratis Estaba pensando Estaba pensando Que pase bien Así está bien, ¿no? No, así está bien A regreso A regreso Es un problema personal mío Un 10 Que es un tachón gratis Vale, pero espera Era que yo quería Exacto Yo un 10 verde Que me da otro verde Es que me paro No encadeno Me paro Me paro Pues me voy a poner Madre mía Mira, mira Mira cómo se lo piensa Tiene el amarillo Yo también Es que tengo Puedo tachar 1 y 2 Máximo Y aquí 1 3 Vamos a arreglar Voy a intentar Yo también esto Venga Voy a tachar El 10 amarillo Que me da Otro amarillo Que me voy a tachar Este ¿Para qué quiero hacer Una amarilla? Pues no lo sé Ya la tiene Pues Vale Pues No, Pilar Ahí no ¿Por? No, es que ahí lo quería Ah, te iba a decir Pues mira Ahí no Voy a meter aquí Este 1 Pues muy bien Esto no lo habíamos hablado Yo ahí no te puedo ayudar Yo lo tengo Eh A lo mejor se las muecas Sí Voy a gastar un comodín O no Ning, ning Sí Gastémoslo Este es un comodín Esto es uno Verde Que me va a tachar un rojo gratis Y ya Muy mal Muy mal esto Muy mal Muy mal A ver Si yo fuera ahí Un 7 no Un 5 no Un 3 ¿Quieres que me lo cambie Un 3 te viene bien hijo? Sí Un 3 me viene bien Entonces pongo otro número No me hagas ese No hombre Porque es que a mí también Otra cosa no O sea coño No encuentro Qué buena gente Muy bien Un 3 ¿Y ahora qué? Pues ahora puedo enseñar a la luna Voy a ver cuál acro Si hago esta Vale Esta Que me permite Tachar el verde El verde Que me permite Tachar el amarillo El amarillo Que me permite Tachar el rojo Este es el verde Y ya Hasta aquí puedo leer Bastante bien ¿no? Sí no No me puedo dejar De luego Y ya está Ese me ha dado mucha vida De nada Yo ya lo he puesto Vale Si un 3 verde Te toca Pues yo como no puedo poner Pues este se va a punto negativo ¿Tienes como bien? No No me dan como bienes 3 Los gasté 3 puntitos Vale Los gasté Pues puntuaciones Pues muy triste todo Abajo tenéis los puntos que dan Por cada zona De 0 a 3 tachones De 4 a 7 De 8 a 12 De 11 a 12 Yo aquí tengo 5 puntos Me estoy liando Y aquí tengo Me estoy liando Hacemos uno ¿Queréis hacer uno para Demuestrar? Estoy enfocando El de Piro Así que Quiero enseñar Lo vuestro Así que lo ponemos ahí Ah Estas son estas ¿No? Vale Están nada Y Menos Como tienes nada 3 Y menos 3 Nadie Solamente ha descubierto El Acura Amarilla ¿No? Sí Sí Vale Así es que vale Pues ahora Fijad como queda un tablero Con 37 puntazos De Piro No está nada mal No está nada mal ¿Has hecho Piro? 37 37 35 31 28 Pues ha ganado Con lo menos 5 Con lo menos 5 Ya al final he pillado Los menos 3 Nos faltaba un comodín Estaba yo muriéndome de ganas Por tener un comodín Pero no ha habido suerte ¿Era el tuyo? 38 Se ha tachado poco yo creo En esta Yo no Yo no Dice Pero no has hecho ninguna cura No, no he hecho ninguna cura No me lo has hecho cura Es verdad que Lo siento por los amigos curas Se ha notado la maldad Se ha podido Bueno pues ya habéis visto Este es el virus Ronan Wright Es sencillito Reducido en tiempo Para que no sea Súper largo En 8 rongas No lo hemos ventilado Y pues bueno Pues yo creo que Le podemos dar la enhorabuena Porque han hecho un producto Súper súper chulo Y un juego Muy divertido Así que chicos Enhorabuena por este Virus Ronan Wright Que se va a jugar Sin lugar a dudas un montón Sí Así que gracias por el video Gracias Jota Por la grabación Y nos vemos en el siguiente Adiós